El son no es un modo de vida, es parte de la vida. El son jarocho no es para tener, esto es para divertirse y para dar. El son jarocho no es para tener, esto es para tener, esto es para tener. El son jarocho no es para tener, esto es para tener, esto es para tener, esto es para tener. El son jarocho no es para tener. El son jarocho no es para tener, esto es para tener.